hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa hoy domingo 9 de enero se me terminan las vacaciones las merecidas vacaciones así que ya estoy en mi casita con mi equipo ya no es con el portátil y otro micrófono así que me escucharéis perfectamente y bueno alguno me ha comentado en los comentarios que si había cogido el COVID pues no no había cogido el COVID lo que pasa es que he dormido con el culo al aire me cogió el frío por el cambio de temperatura tan brutal que hubo esta semana y ya sabéis que la gente que nos gusta correr nos gusta mucho más correr en pantalón corto que en mallas y cuando corres en pantalón corto si el día le cambia la temperatura te pilla un frío que no veas y eso es lo que me ha pasado nada más me he hecho dos o tres dos dos pruebas de antígenos y las dos han salido negativas así que estoy muy tranquilo y no ha tenido nada que ver con el COVID simplemente faringitis por frío bueno vamos a empezar este vídeo de esta semana empezamos una temporada nueva verdad en el año 2022 donde esta semana que empieza va a ser la primera que vamos a grabar los vídeos continuos como estamos acostumbrados en 2021 y me gustaría empezar hoy 2025 repasando algunas acciones bastante importantes algunas no tanto y no voy a meter ni a gen ni a farmamar porque va a ser para mañana para el vídeo de mañana tampoco hay unas noticias muy importantes que pueden comentar así que mañana va a ser un día importante cuando abra la bolsa porque vamos a ver la reacción de esas dos de esas dos acciones que la verdad que está muy interesante vamos a comentar hoy solaria repsol bbva zen ex el grupo san jose fluida línea directa y bitcoin que también está pasando por unos momentos bastante chungos pero antes de empezar me gustaría recordarte que te suscribas al canal aquí te dejo el botoncito le des un like si te gusta este tipo de vídeos y lo compartas en las redes sociales y los foros de economía como pc bolsa mega bolsa ecobolsa de rank investing donde tú quieras verdad bueno vamos a empezar con solaria en solaria está teniendo un comportamiento bastante extraño donde vemos una zona de asentamiento del precio podríamos decir verdad que no tiene por qué ser así no tienen porque es una zona de asentamiento sino una zona de fuerte resistencia y por lo tanto podré visitar niveles más bajos ya hace muchos muchos meses que veíamos ciertas debilidades al perder el soporte del 61,8 por ciento de fibonacci esto es un avance de fibonacci vale no es un retroceso no confundáis los avances con los retrocesos esto es un avance de un avance de fibonacci y por lo tanto una corrección del soporte 61,8 es perder el 61,8 por ciento del impulso alcista como vemos aquí durmió por debajo de ese nivel en varias ocasiones y que como yo siempre digo mucho cuidado cuando duerme por debajo de ese nivel porque muchas veces va a visitar al siguiente que estaría en 11 11 con 40 vamos a poner sí 11 euros y medio 11 euros 45 más o menos por esa zona y ya hace muchos muchos meses que vamos viendo que avisamos de esa zona y no es que la vaya a visitar simplemente que hay una probabilidad evidente de ir a esa zona bien dicho esto porque porque también es evidente que el precio para este para esta acción para esta empresa está en torno a los 21 euros 21 euros y medio 21 euros y así lo confirman algunas agencias profesionales vale que tengan sus intereses por supuesto como todas pero vamos que 21 euros en torno a los 21 euros es un precio bastante justo para la salaria a día de hoy con las promesas de los 1.350 megavatios por crear que se supone que en el 2022 y es cuando lo van a hacer tenemos que es verdad no como la última vez que nos dijeron a finales de 2021 en el último trimestre de 2021 y no pudieron hacerlo ya veremos lo que ocurre eso es otro tema aún así técnicamente vemos como la media 50 sesiones cortó al alza a la media 200 sesiones y no pudo hacer absolutamente nada porque vuelve a chocar con la resistencia de esta clavicular que nos aconsejaba uno de nuestros suscriptores que veía aquí un hombro cabeza hombre invertido y por curiosidad le hemos dibujado con su proyección que coincide perfectamente con los 21 euros bien vuelve a chocar contra esa resistencia que ocurre aquí que se está formando lo que va siendo una divergencia de clase b vale dentro de la del trading profesional vamos a poner entre comillas lo del trading profesional de acuerdo lo habéis visto muchísimos cursos lo habréis visto muchísimos libros principalmente hay tres tipos de divergencias la clase a b y c donde a son las divergencias que podéis aprender en cualquier curso las divergencias c son aquellas divergencias que se llaman también ocultas que también os he hablado en algún vídeo y luego están las de clase b que son aquellas en las que los máximos o los mínimos de la gráfica están horizontales es decir hace un techo o hacen un suelo sin embargo el indicador que en este caso el oscilador mac está haciendo pues mínimos decrecientes bueno es una especie como divergencia oculta no es muy fiable de las tres es la menos fiable pero hay que tenerla en cuenta y siempre confirmarlo con otro indicador yo abrí el rsi no lo voy a hacer ahora tendría que cerrar alguno y efectivamente marca exactamente lo mismo entonces lo que está marcando aquí es un movimiento bajista hay que tener cuidado con estas cosillas hay que hacerles caso hay que hacerle caso sobre todos los indicadores que nos indican caída que los que nos indican subida porque los que indican caída normalmente afecta mucho más a la psicología del pequeño inversor y por lo tanto se puede repetir esos patrones así que hay que tener mucho cuidado con solaria pero dicho esto aparte de esta divergencia tipo b que digamos que es de las menos fiables pero hay que hacerle siempre caso estamos viendo una caída con volumen y por lo tanto podríamos ver valores que podrían llevarnos otra vez a tocar los 13 euros 50 vale hay que tener mucho cuidado con estas cosillas sin embargo lo que estamos viendo aquí también es un patrón que si uno los sabe aprovechar con cuidado y un buen stop loss podría sacarse ciertas perrillas fijaros que estos movimientos son de prácticamente dos euros en precios de 15 euros 50 estamos hablando de un 13 por ciento de beneficio en pocas semanas si hubiésemos aprovechado los movimientos en esta zona de aquí descontando ya el primero fijaros desde aquí hasta el 15 no ya hasta el máximo sino bastante menos hasta 17 prácticamente estamos hablando bueno no era un 15 en cuenta euro y medio bajada dos euros bajada podría haber otro rebote más pero siempre que un buen stop loss porque podemos ver precios inferiores ahora se está poniendo muy interesante para hacer entrar entre diarios no pero inversiones a corto plazo haciendo trading semanal o de dos semanas está muy interesante repsol entrega bueno ya se ha descontado el dividendo de 30 céntimos que entregó él no entregó todavía se descontó el jueves puede ser o el viernes pero tengo aquí se entregó a efectivamente el viernes se descontó empezó a cotizar el viernes efectivamente con el dividendo descontado creo que se entrega el día 11 si no recuerdo mal vale pero ya se descuenta en extata en el día pues el viernes el día 7 bien está muy interesante porque estamos viendo un movimiento alcista con muchísimo volumen entonces volumen aquí no es un volumen normal está seguramente pues la incorporación de alguna mano fuerte no lo sabemos o se ha incorporado muchísimo minoristas al calor del dividendo por ser el día 6 el último día para incorporarse a la cobro de ese dividendo a mí no me gusta nada operar por dividendos porque al final te están dando el dinero que tú has invertido pero te descuentan el 19 por ciento de los impuestos con lo cual no ganas absolutamente nada hay que incorporarse mucho antes vale la zona de los 9 euros 50 y perdonar sigue siendo una zona muy buena para entrar fijaros el que entra en 9 euros 50 ahora mismo cerrarse posición porque le da la gana en el mínimo del día de descuento de dividendo que pasó por 10 euros 72 se lleva dos euros 20 o dos euros y dos euros 20 por acción más 30 céntimos de dividendo porque ya tiene derecho a cobrarlo con lo cual está muy interesante dos euros y medio en tan solo dos semanas y media está muy bien muy pero que muy bien vamos a decir es capaz de continuar el camino alcista hasta los 12 euros o el pago del dividendo va a hacer que muchos minoristas se hayan salido ya porque la verdad que el volumen ha sido bastante bastante flojo con lo cual indica que tiene muchísima más probabilidad de subir a los 12 euros que hacen un camino hacia la parte baja del canal como mucho podría hacer una bajada un drawback hasta la media de 50 sesiones para luego continuar está muy muy interesante repsol vamos con bbva con sus problemas con la lira fijaros que bien ha recuperado después de esta caída tan monumental este castigo pero estábamos diciendo que cuando veis un camino alcista tan tan bonito como este pero las medias estén muy separadas normalmente sólo suele haber un cierto castigo importante fijaros como como esto podríamos crear un canal que no me atrevo a dibujarlo porque no me gusta cuando las medias están separadas podríamos dibujar prácticamente un canal alcista donde sólo la media de 50 sesiones está dentro y parece que hace de buen soporte para todo el gráfico y la media 200 sesiones prácticamente está recta es ascendente está muy bien pero luego cuando vienen malas noticias fijaros qué fuerte es la caída es muy muy fuerte estamos hablando de llegar a un máximo de 6 36 28 y llegar hasta 4 euros 70 estamos perdiendo prácticamente más del 25 por ciento del valor ahora fijaros bien el gráfico está perfectamente alcista sin embargo tengo que siempre desaconsejar los bancos españoles a excepción de unos poquitos estamos hablando del del bank inter ahí si lo puedo aconsejar pero me están abriendo posiciones cortas así que seguramente le vendrá un castigo dentro de poco a bank inter pero ahora como el vp a tenemos dos posibilidades una de ellas que es la más cercana es cerrar ese gap tan tremendo que vemos en la parte superior en 6 empiezan 6 euros 14 y llegó hasta 5 euros 92 y otro es cerrar este gap bajista que alcista pero aunque tenemos tan abajo que empezaría en 3 euros 34 y llegaría hasta los 3 euros 09 lo más probable por supuesto es cerrar el de la parte superior más cuando estamos hablando que la banca española si sube los tipos de interés va a ser una de las grandes beneficiadas otra de las empresas más perjudicadas podría ser solaria debido a la cantidad de deuda que tiene todas aquellas empresas que estén altamente endeudada la subida del tipo de interés podría ser un castigo importante estamos hablando de audas solaria grifol y demás ya la conocéis perdonad porque sigo con la tos bueno y como veis pues el comportamiento por ahora en el corto plazo está siendo bastante bueno ha superado la media de 50 sesiones con creces así que por ahora sigue siendo alcista movimiento impecablemente alcista eso sí me falta una corrección como mínimo hasta la media hasta el perdón hasta el 50% de fibonacci que pasa por 4 euros 20 ya veremos lo que hace cuando toque este gap de aquí si lo cierra en 6 euros 15 6 euros 14 más o menos porque podría hacer un movimiento como el de celnex o el de hacerlo barcelor metal por ejemplo o el de fluida simplemente un movimiento descendente donde va a ir perdiendo los soportes poco a poco ya veremos falta todavía mucho movimiento que habría que hacer ahora en bb a si estamos fuera yo no entraría ahora mismo no entraría esperaría una corrección por debajo del del 38 2 de fibonacci bueno en este caso es un retroceso de fibonacci coincide con el 61 8 por debajo de ese nivel o un toque a ese nivel para intentar una entrada pero ahora mismo vva estaban precios bastante fuertes ya sé que se va a incorporar mucha gente con el dividendo ya sé que va a ver el compra de acciones también es una remuneración escondida oculta para el accionista pero cuidado celnex bueno pues aquí estamos viendo el comportamiento que al final nos ha dado la razón y es una pena por la cantidad de gente que llevará dentro pero se ha abierto a la baja la media 50 sesiones verdad hecho el cruce de la baja la media 50 sesiones con la de 200 con lo cual es muy mal la señal ya lo veníamos avisando cuando ya le dieron el palo en inglaterra por la compra de las antenas le dijeron que prácticamente que no así que malas noticias en aquel momento dijimos cuidado se va a producir ese descenso a la zona que decíamos que una zona muy buena de compra pero claro queríamos llegar sin noticias malas al haber noticias malas mi consejo es dejar en la nevera hacer nex si se acerca a precios muy interesantes pues siempre es una gran oportunidad para hacer un trading de días entre diario días o semanas pero cuidado porque tienen que confirmar ciertas noticias de inglaterra que pueden ser bastante malas ya veremos qué pasa también con con la deuda y los tipos de interés porque cernes va a ser una de las grandes castigadas con la subida de tiempo de interés y tampoco van a subir los tipos de interés por las nubes por supuesto que no pero cualquier tipo de interés por muy pequeño que sea una subida de tipos por muy pequeña que sea a una empresa altamente endeudada se supone suponen muchos millones de pérdidas acuerdo así que cernes yo lo dejaría en la nevera porque podríamos ver correcciones de una pérdida del 100% del último impulso alcista que pasaría por 37 37 euros dependiendo mucho de las noticias fijaros qué efecto ha tenido están la noticia que ha perdido prácticamente desde los 53 euros hasta los 44 9 euros de caída simplemente por esa mala noticia y el comportamiento de los minoristas también trae un retroceso de fibonacci en la zona del último impulso altista justo en la zona donde se produjo aquella ampliación de la última ampliación de capital recordemos que lleva ya tres ampliaciones de capital que siempre se las toma muy bien y vemos como el precio hizo esta zona bovedada que nunca es buena nunca suele ser buena y como el precio retrocedió hasta esta zona de aquí estamos hablando de cercana o intermedia entre el 38 2 y el 23 con 6 por ciento de fibonacci es decir más o menos siempre estamos hablando de aperturas y cierres de mercado descontando colas y mechas de la vela en torno a los 37 euros vale con lo cual podríamos esperar que esta zona aquí que es exactamente calcada es decir está ahora mismo entre el 38 2 y el 23 6 de fibonacci que son los 44 euros y medio una muy buena zona antes de las malas noticias podría ser la detección de este movimiento para continuar otro impulso alcista que le podría llevar más alto pero para que eso se produzca tiene que haber buenas noticias si no va a ser muy muy difícil que podamos ver otro movimiento alcista el grupo san jose bueno pues el grupo san jose ha tenido noticias positivas ha tenido movimiento de volumen importante cuando tocó esta zona aquí los 3 euros 62 que coincide con esta zona de aquí donde también se produjo cierto volumen y los días posteriores un volumen bastante grande comparable al de los días anteriores fijaos como ese volumen no entra para nada no entra no entra para salirse rápidamente sino que simplemente tiene paciencia y ahora se ha vuelto a producir otra entrada de volumen ya veremos si es otra entrada de volumen o que ha sido esto a lo mejor ha sido la salida calentando el valor quién sabe de aquí aquí en valores medios desde esta vela en el valor más alto de esta vela es 380 y el valor más bajo de esta vela es 480 es decir con la peor de la suerte se ha sido un euro por acción lo que se han llevado eso sí tenemos un hueco bajista pero un hueco alcista en esta zona con un volumen que es dos o tres veces el volumen medio diario con lo cual es un volumen muy pobre y como veis está tardando muy poquito en cerrarlo seguramente lo cerrará esta semana estamos hablando de llegar a 4.64 y posiblemente continuará perdón otra vez que podría suceder bueno pues vemos una zona de resistencia bastante importante los 5 euros 50 que podría ser una zona donde podría cambiar el ciclo a largo para esta empresa acordar que yo siempre os he dicho que el grupo san josé le pasa lo mismo que a tres media que le pasa lo mismo que en línea directa son empresas extremadamente lentas muy muy lentas son empresas que si la sabes tradear son empresas para meter cierta cantidad de dinero no excesivamente pero a lo mejor un 10 un 15 por ciento de vuestra cartera esperando durante muchos años muchos años porque os puede dar alegrías bastante importantes fijaros la trayectoria que tiene es una empresa que no pierde dinero eso sí gana muy poquito estamos hablando de una empresa fijaos tengo aquí apuntados de aquí el vídeo que dice sobre empresas extremadamente baratas una empresa que gana ha ganado en este año en el 2020 9 millones de euros 9 millones de euros capitalizaba en ese día 260 millones y tenía en tercero en tercero de día 205 a día de hoy con esta pequeña subida capitaliza 307 millones si no recuerdo mal 307 millones de euros es muy poco para una empresa que gana dinero estamos hablando de 9 millones pero también es el 10 por ciento propietario del 10% de madrid nuevo norte que es un proyecto que puede dar bastantes intereses ya veremos lo que sucede con esta acción pero no descarto que el año 2022 sea un año bastante bueno para para esta empresa no lo descarto pero tendría que confirmar varios datos uno de ellos es aumentar bastante sus ganancias con 9 millones no puede capitalizar 800 muchísimo menos pero es que ni muchísimo menos pero eso sí tendría que tener bastante más inversiones y activar mucho más el negocio que tiene entre manos porque estamos hablando de que en energía solo invierte 1,2 por ciento de su capital en actividad inmobiliaria del 2% en concesiones en 5 con 6 y la construcción 90% si es una empresa que se deriva hacia las energías renovables y sube su cartera por ejemplo a un 5% de su capital total podríamos hablar de otro escenario sobre todo de la zona de los beneficios la construcción da muy poquito beneficio nada es un sector que estamos hablando de entre un uno y medio un dos un tres por ciento es algo parecido el de alimentación da muy poquito beneficio vamos con fluida aquí ahora sí ya ha confirmado una tendencia bajista clarísima con máximos y mínimos y mínimos decrecientes fijaos estos mínimos de aquí como van a ser decrecientes y como se ha acercado prácticamente no ha cerrado por cierto este que tenemos aquí dibujado no lo ha cerrado le ha faltado cinco centésimas es un valor que se mueve de cinco de cinco centésimas así lo ha dictado la cnmw tiene que ser así pues lo aceptamos de cinco cinco centésimas y fijaros no todos los bloqueos por cierto pero fijaros como la tendencia ahora va a ser claramente bajista estamos hablando de una zona muy importante que es esta zona de aquí que es los 31 euros con 75 al que esté dentro pues son malas noticias lógicamente porque todavía no ha tenido ninguna corrección importante desde esta tremenda subida fijar lo que estamos viendo aquí desde esta zona de aquí que son mínimos 7 euros 90 llegar a 38 euros casi 38 euros rozando los 38 euros es muchísimo dinero estamos hablando de casi multiplicar por 5 la cotización un 500 por cien 400 por cien de beneficio no está nada mal pero le falta una corrección y ahora parece que lo está haciendo seguramente se dejará se dirigirá a 61 18 de fibonacci que pasa por los 26 euros 35 ya veremos lo que ocurre en esa zona así se acerca por ahora tiene que volver a confirmar un mínimo decreciente y bueno pues se está poniendo bastante interesante para aquellas personas que le gusta tradear en 23 semanas estos son movimientos yo los he aprovechado aquí el último me ha despistado no ha podido ser y bueno mi intención era entrar en este mínimo aquí a la altura de los 31 euros fijaros que llegó hasta los 30 con 90 pero ese día yo no estaba activo lo desaproveche y es mucho mejor dejar desaprovechar dejar pasar las oportunidades que meterte tarde y que te pillen con el pie cambiado verdad así que en la próxima será la próxima seguramente si tiene un mínimo decreciente está en torno a los 30 euros con 50 si trazamos una línea que no me gusta hacerlo en estos casos porque te equivocas muchísimo no hay una zona clara pero podríamos hablar de la zona de los 30 euros y medio 30 euros con 25 en esa zona sería una compra clara para hacer un movimiento de 23 semanas y probar a vender por encima de los 34 euros por ejemplo son cuatro euros por acción estamos hablando de un 10 un 15 un 12 por ciento que para 23 semanas está muy muy bien pero ya os digo que os falta falta una corrección más fluida en torno a los 26 euros 50 más o menos sería una corrección donde ya empezaríamos a ver ciertas luces porque la verdad que es una empresa que está en expansión está comprando empresas americanas ha triplicado los beneficios trimestre a trimestre desde el 2020 con lo cual es buena noticia me refiero que ha triplicado los que mismo el mismo trimestre que hacía en el 2020 no es que haya aumentado sus beneficios trimestre a trimestre sino que el trimestre a trimestre ha confirmado que gana tres veces más que el trimestre en el correspondiente del 2020 con lo cual la cotización ahora es un poco excesiva y necesita cierta corrección vamos con línea directa parece ser que no no termina de subir la media de 50 sesiones le está haciendo un freno bastante importante eso sí la cotización se está estrechando perdonar cada vez el precio está más de más más cercano a la media de 50 sesiones así que seguramente vendrá un movimiento muy interesante ya veremos si es para arriba para abajo que es una empresa que gana dinero y entrega un dividendo bastante suculento no recuerdo exactamente la fecha del último dividendo creo que fue en esta zona de aquí no lo recuerdo no tengo ni apuntado pero es una empresa que entrega dividendo cada tres meses además tiene el compromiso de entregar el 90 por ciento de lo que gana así que fijaros es no estamos hablando de un dividendo suculento estamos hablando del total el anual de en torno al 5 o 6 por ciento si creo que lo compras en torno a un euro 50 si has comprado un trono a un euro 50 la acción de un retorno de un seis y medio más o menos del dividendo pero bueno si es un dinero que no quieres mover seguramente podrás vender esas acciones de un euro 50 cercanos a un euro 80 en el próximo año pero en este año aparte del retorno del dividendo está bastante interesante ya veremos lo que hace pero seguramente en dos semanas podremos volver a atacar el 61 8 de fionacci que pasa por un euro 71 ya veremos lo que ocurre en el caso técnico es lo que indica pero otra cosa es lo que ocurra en la realidad verdad porque los datos técnicos muchas veces no se tiene que cumplir porque a lo mejor hay una noticia negativa cualquier suceso mundial pues puede interferir en ese asunto técnico pero el técnico ahora mismo indica ataque al 61 8 del avance de primer avance de de fibonacci que pasa por un euro 71 aproximadamente 171 en las próximas dos semanas ya veremos si es verdad vamos con el bitcoin pues en esta zona de aquí estábamos hablando que se estaba comportando muy bien estaba comportando muy bien el bitcoin era totalmente alcista hasta que no perdiese este soporte y fijaros se produce una rogada de carteras virtuales de monetas virtuales en una empresa muy famosa con lo que la hace desplomarse en un solo día me parece que era un 20 por ciento una ocasión 15 por ciento una barbaridad y desde ese día no ha sido capaz no ha sido capaz de recuperar y ahora está tocando una zona muy importante he dibujado estos dos soportes porque son soportes a cierre y soportes en valor absoluto es decir precios entre 40 mil 700 y 39 mil 600 dólares también gráfica de bitcoin frente a dólar esta zona de aquí es una zona muy importante si pierde los 39 mil 600 dólares podremos ver una caída bastante importante para el bitcoin podría ser si rebota y no es capaz de superar esta zona de aquí los 52 mil entonces estaríamos ya hablando una figura que posiblemente sea un hombro cabeza hombro que le podría llevar a precios muy muy bajos estamos hablando de bitcoin que le afecta todo yo siempre os he dicho en los vídeos donde traído criptomonedas que las desaconsejo completamente a día de hoy no sé cuántas criptomonedas habrá hace un mes había algo más de 15 mil monedas diferentes y sólo se puede encontrar con los de una mano aquellas que están basadas en algo tangible en algo real en algo que tiene un valor todas las demás se basan en chorradas que no valen nada de hecho hay un caso muy famoso no voy a dar datos de un videojuego un videojuego donde los clientes aportaban cierta cantidad de dinero para desarrollar ese videojuego y a cambio el videojuego creaba unas monedas virtuales que tú podrías comprar manejar manipular comprar vender y bueno pues el videojuego los que a del videojuego dijeron que no se podía desarrollar la moneda perdió el 90 y tantos por ciento 95 96 por ciento de su valor y el día siguiente anunciaron se cierra el videojuego se cierra la empresa si quieres los cuatro euros que te voy a dar por ella en vez de los 800 que has pagado bien y si no mañana ya no pago así que mucho cuidado con las criptomonedas que compréis porque la verdad que son muchas de ellas se crean para totalmente para no para no puedo decir estafar pero vamos para engañar al consumidor o sea no estás comprando absolutamente nada bitcoin es un poquito diferente pero fijaros ahora mismo la media de 50 sesiones corta la bajada de 200 muy mala señal y está en una zona clave muy muy importante esta semana en la que viene va a ser claves para el bitcoin porque si los pierde posiblemente estaremos viendo una estructura bajista muy muy importante que le puede llevar a precios de risa estamos hablando bueno de risa estamos hablando de 15 mil dólares por bitcoin pero podría haberse tranquilamente sin ningún problema en los próximos seis meses ya veremos cuál va a ser la estructura que quiere dibujar pero todo apunta a un hombro cabeza a hombro así que por favor mucho cuidado con las criptomonedas y especialmente con bitcoin ya sé lo que está pasando en kazajistán uno de los países creo que es el país el segundo país del mundo que más que más se mina el bitcoin por detrás de no sé si en eeuu estoy hablando de memoria y bueno pues por los problemas que ha tenido un corte de internet bajada de la demanda y transacciones de bitcoin y el precio cae en picado así que por favor mucho mucho cuidado bueno hasta aquí el vídeo de hoy mañana nos vemos con el siguiente si vamos a hablar de viaje y farmamar a ver cuál cuál es el futuro de estas dos empresas están muy interesantes y como siempre digo por favor suscribiros al canal darle un like compartir las redes sociales y los foros de economía y como digo siempre un saludo a todos chao